¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Recorrido superándose a otro año en alto. ¡Luis, graba todo el sombre! Primero 50 kilómetros, vamos aguantando en carrera. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a dar la carrera hoy? ¿Qué decir? Tranquilo. Yo voy a salir al ritmo del barba. Que dice que va ahí tranquilo. Tranquilísimo. El barba va tranquilo. Yo tranquilo. Yo tranquilo. Lo sabíamos. No se dudaba. ¿Qué es lo que tienes pensado para la carrera? Apretar, apretar, apretar. Tengo el minuto 1. Hemos visto y al amigo Pablo Castillo que está por ahí también. Neo Raider. Lo pones. ¡Quiero! ¡Vamos! ¡Hey! Tienes frío, carayahaaa! ¡Like! ¡Apple! ¡Ya hay frío! Dale un poquito ahí , dale un poquito ahí... ¿Pasadle bien? ¡Hacé a la cápita! ¡Vamos! Tres. ¡Y ahí queda, no la mamá! ¡Vamos, no! ¡Y el rey estábamos el sistema! ¡Que comienza el espectáculo! ¡Enca! ¡Suerte! ¡Venga, vamos! ¡A atrás! ¡Vamos, vamos! Chito, ¿hasta qué kilómetro va a ir así? No creo, no sé, no sé mucho. No creo que mucho. ¡Venga! ¡Vale Candela! Cuando salguen del pueblo, mascarilla fuera Venga Atentos a las marcas En los pueblos En los cascos urbanos Están avisando el flujo, cabrones ¡Vamos! ¡Vamos! Primer kilómetro Que nos ha corrido Ha volado, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga, Luis! ¡Está calificado, tío! Sí, yo digo lejos Y que es como... ¡Bien! Aquí se cargan los tajos y... Un poquillo, tú sabes, tocadito Pero bien Los primeros kilómetros me cuesta mucho trabajo arrancar Pero luego estamos 10 Luego ya continuamos la marcha hasta el final ¡Dámonos! Duarte, Dalgatocín Aquí corriendo con los mil ovuladores Y me van a reventar Los capullos estos De Zahara de la Sierra ¿Y te llamas? Santi, Santi Luna Ahí vamos Echinándome en esta carrera Y en esta distancia ¡Suerte! Sí Muchas gracias Igualmente No lo acuerdo con los primeros, eh O sea que es que me han dejado atrás los... Ya vimos los cojos otra vez ¡Vamos! 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 No era tu grupo, ¿no? No Yo a mí me pasa igual, eh Yo a veces... Vamos en 250, eh Voy en un grupo Así que va a lanzar este Y se me aparece Y se me aparece Obi-Wan Kenobi Y dicen Este es nuestro grupo Estamos muy bien Controlando Tranquilito Eh... Esto es muy largo ¡Venga! Más largo como un desesperado ¡Oh! Cuanto me alegro verte ¡Qué carrerón que hiciste, eh! Nos tuviste a todos en vilo Me alegro mucho ver a todos ¡Vamos chiquillos! ¡Vámosle! ¡Don Luis! ¡Jajaja! ¿Qué dice la buena gente de Igualesa? ¡Aquí vamos! ¡A echar el día de la oficina! Funcionarios que nos juntamos en estas cosas ¡Jajajaja! Yo, Dani Córdoba, Córdoba ¿Satistráis? ¡Satistráis! ¡Vamos! Estaba para la oficina de la Uráfrica Y veo uno, una equipación amarilla delante mía Y digo, tengo que cogerlo Empiezo a apretar, apretar, apretar Y cuando llega el tío Yo lo veo haciendo ese con la mano Y digo, ¿No qué? Que no te cojones Y me dice, ¿No? Que no compito Y ojo Una espontánea que se me ha metido ¿De dónde vengo? Vengo de infierno ¡Jajajaja! ¿Aquí van los satélites estos? Uno de los dos está cojo No me lo creo Y no te llamas David, ¿No? No me llamo David ¿Y tú? César De Ubrique aquí Los cabritas Asusio Kilómetro 10 Y una hora de cabalitas en carrera Hace nueve años No sabía lo que era el Valle de Genal Aquí estamos No me perdí un solo año Por algo será Muchas gracias A Ilde Y a Judith De Grazalema José María y Apolín Un día para disfrutar En todos los pastillas espectaculares Emilio De la casa del rincón El hombre del valle Vamos a ver cómo acabamos No hay tregua Esto va para arriba O va para abajo Pero nunca hay descanso aquí Precioso Alucinante Gracias por animar tío Vamos campeón Yo y más Yo vengo de Teba Muy bien El humo Un bonito paisaje Por aquí La primera vez que vengo Llegando a Tahate ¿Cómo va por ahí la cosa? Algo perfecto Un poco de puta madre Vamos Estamos en el valle del Guadiaro ahora mismo No yo? El valle del Guadiaro No yo? El valle del Guadiaro A la carrera ya A su ritmo Como Dios manda Ya vamos disfrutando de carrera Subiendo Una especie de cortajuegos Bien en Pinaete Kilómetro 20 Ha sido en 2 horas Esto va rapidito eh Ese hombre que se ve ahí a lo lejos Juanlu Aligaño Parte de la historia del atletismo andaluz Que alegría de verdad Juanlu ¿Qué pasa? Año ya sin vernos No, yo te veo por los videos Venga Venga tío 300 metros Ya estamos Ya estamos aligaño otra vez Vaya cuesta Buena buena Tienes pinta de granar Granadinos Granadinos Sí señor Fosse Encantado Esto es una maravilla La verdad es que sí La suerte que tuvimos Que llovió un poquito Y paró el incendio aquel Es porque Una maravilla lo que tienen aquí esta gente La niña a disfrutarlo Muchas gracias Mucha suerte Gracias igualmente Laura ¿De dónde vienes? De Málaga Vamos a ir peleando ¿no? Lo que volvimos ¿Han dicho que va la primera? Por ahora Por ahora Bueno pues Mucha suerte Y que disfrutes Muchas gracias Una subida guapa Ahora ya nos metemos aquí en terreno un poquito más técnico Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya cresteo guapo! Yo no me esperaba aquí. Esto es totalmente nuevo, ¿eh? ¡Quién diga que es en esto correr! Esta parte... ...telita de técnica, como queráis, rápido. ¡Y es chulísima! ¡Qué bueno! Esto nunca lo había visto aquí. La verdad que... ...que no tiene desperdicios de trozos. Y el de esta zona recuerda... ...a la zona del reloj en bandolero. ¡Qué guapo, tío! Pero muy, muy parecido, ¿eh? Esto es totalmente nuevo. Además, esto es de las... ...de las cien millas. Se van a chupar aquí los dedos. Vaya valle guapo que queda ahí a la derecha, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Qué sorpresita, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy recuperando! ¡Uy, tengo una crisis mala, ¿eh? ¡Luis, graba todo esto, hombre! ¡Luis, graba todo esto, hombre! Pero esta vez es que nos está sorprendiendo, es la... ...la vez que queda más espectacular el trail, ¿eh? Vamos, aquí... ...aquí se ha coronado la prueba. Vamos... Este sitio... ...desde luego cae inédito, pero... ...ya lo han buscado bien, ¿eh? Además... ...un sitio guapo, pero... ...han elegido una vereda con seguridad. Y se disfruta mucho, mucho del monte hoy aquí, ¿eh? Kilómetro 30 de carrera... ...3 horas 40... ...y hasta un disfrute para la vista. Bueno... ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Anna, va por ella! ¡Venga! Que tiene el panalisi cerebral. Lo hace con panalisi cerebral. Y... y nada, y es la... la motivación por lo que por lo que corro y ya está es que no puedo hablar mucho más que me emociono no, no, no si no fuera por ella no estaría estaría haciendo otra cosa así que luego ella disfruto un montón en la medalla algunas veces y por ella, todo por ella y ya está, a seguir disfrutando y gracias a gente como tú te divulga todo esto y oye, las carreras también se hacen más emocionantes si hombre, claro que si hay que darle más más pombo y nada, seguir disfrutando y al final una pasada el problema es no pararte la dificultad de estos montes que están espectaculares, yo animo a todo el mundo a que venga al final ya no a correr, sino a turismo esta zona hay que levantarla después de la desgracia de este verano hay que hay que hacer más turismo de interior venga, seguimos en kilómetro 31 700 ya es recta, no suma que pena rabada ¿no? muchísimas gracias por estar aquí, buen servicio te las traes, esta es esta ladera ¿eh? esto parece que no es técnico ¿eh? pero aquí estás despista y estás arrastrando el culo de momento ¿eh? sí sí, muy concentrado hay que ir por aquí que ya lo hemos dicho que el que piense que es genial es correr, correr, correr y no hay técnicas se equivoca ¿eh? bueno, ¿a cómo vamos? esto es menos gente digo, por kilómetro más o menos por kilómetro ahora mismo estamos en 4.17 y por kilómetro está tocadillo, eliquio, si no pues se podíamos apretar un poquito más pero bueno, tenemos aquí el auto de publicación civil muchas gracias lo hacía para venir con zapatillas de asfalto ¿eh? bueno que vamos a tirandillo, vamos bien ¿eh? pero que te digo una cosa que no me salen los números ¿eh? mira primero kilómetro cuatro minutos al kilómetro diez kilómetros después a cinco minutos luego kilómetro treinta ya iba a seis minutos kilómetro tío pero que es que mientras más lento voy más me canso vale, llegando a Benarraba ¿que está? la belleza de abernar la belleza de abernar la belleza de abernar la gente macho esto está cambiando vamos yo que conozco esto desde la primera edición no veas ya un acontecimiento para la gente de aquí y hay que ver cómo anima ya se está convirtiendo en un peligro lo que animan la gente que sacan de punto ¡Uy, qué peligro! ¡Qué sorpresa! ¡Sí, Martín! ¡Uy, qué bonito! ¿Qué pasa? ¿Todo bien, no? Sí, pero voy bien. Que me he dejado esto, que lo quería tirar. ¡Dale, lo tira en el pueblo! ¡Gracias! ¿Qué más llena el nene? Mira, Juan Carlos, vengo de Ubrique. ¡Uh, Ubrique! Mucho peligro ahí, ahí, ¿eh? Mucho peligro, mucha piedra. Mucho peligro a las piernas de la gente, me refiero. ¡Qué tobogán, ¿eh? Sí, podemos todavía pegarle un poquito, ¿verdad? ¿Talgo aloja? Sí. ¡Bien! ¡Dame, déjame, te voy a rar! ¡No lo llen! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vamos! Ahora un llanito aquí, guapo alrededor del río ¡Oh la la! ¡Vaya bajada! Un poquito el hipo Es alucinante, totalmente inédita Increíble Y el de gracia Ya ves Esto es un regalo Esto lo han tenido que aproxar y preparar Nada más que para nosotros, creo yo Pues ahora, el kilómetro 41 En 1800 positivos Viene superándose a otro año Es espectacular Y la gente no veas como anima Que peligro tiene la gente últimamente En fin Bueno, pues nada Ahora has disfrutado de aquí para arriba Luis, te están grabando aquí los jueces ¿Esto qué es? Este es el primo del ferry Y ahora hacemos control Te mataría ¿Cómo has visto el recorrido hasta aquí? Alucinante Un flip de recorrido Hoy disfrutando toda la carrera La señalización Todo perfecto Los jueces, estupendo Y la encuesta Y la encuesta, Luis? Y aquí dejamos la arena allá atrás ¿De Cádiz? ¿De qué parte? Estamos pesando Qué bien Está bien ¿Qué? ¿Qué os parece? Es una maravilla, hombre Muy horrible Pues ya, poquito a poquito para arriba Echadle paciencia Ya va pesando esto Ya va pesando esto, eh? Joder Largo, largo puesto ya, ¿no? Yo creo que llevamos en 3 km 500 positivos, eh? No será tanto No será tanto, pero hay, hay Es la que los trepas decían que por aquí las cabras necesitan crampones ¿Cómo vais? Bien No estoy dando ningún susto Bien, mola, mola Terminad ya los 5 km y yo, pero sé que no crean Vamos, que valientes Ya está bien, ya está trachos Ya no está trachos Ya no está trachos Ya no está trachos Vamos a hacer res para allí Luis, oye, es duro S***** Que máquina Voy a hacer subir la puerta corriendo ¿Cómo va? No me hagas llegar a meta ya Justito ya Ya vamos todos, eh? Es normal, eh? Es una carrera muy rápida Vemos yo Es más rápida de la puerta Sí Tu llevas toda tu vida echando aquí un cable Animando Intento Vamos después Por lo contrario, tío Yo creo que allá va de siempre Y no se intenta Se consigue Poquito a poco Así que muchas gracias, de verdad Gracias a ti por venir Y hacer este vídeo Jajaja Venga Ya vamos Ya vamos Pero cuál es? Pero cuál es? Vamos Pero 50 km Vamos aguantando Ya El pueblo está aquí mismo La última cuestecita Y... Sí señor Sí señor Tío pues... Ha sido un placer compartir filómetro Igualmente Sí señor Lo he hecho con media carrera al final Sí señor Más de media, eh? Oh Al principio adelantando Pero ya Eso es el malero Vamos ¿Quién es el que no puede? Yo, yo Un placer Mientras que... Hemos recibido a Mariano También tenemos la llegada De otro participante Dos al 297 De Daniel Ramírez Medina Y otro dos participantes Luis Samore Por favor El grandísimo Luis Samore Junto a Juan Antonio Román Luis Samore Que ha estado grabando toda la carrera Como se han portado a esos participantes ¿Cómo se han portado a esos participantes? ¿Cómo han ido seguido? Oye, esto se está corriendo un peligro esta carrera, eh? La gente es peligrosísima Te anima Que te saca Te saca de punta De verdad que es espectacular la gente He disfrutado cada centímetro de esta carrera De verdad que enhorabuena a la gente de la General Lo que está haciendo Esto que comienza es una cosa muy grande, eh? Bueno, ¿y cómo se han portado los participantes? Ya han podido hacer entrevistas durante la carrera Para que se encuentren sus sensaciones ¿Cómo le ha ido un poquito? Los participantes son un puntazo Un minuto A ver, el minuto O sea, la van a poner todos ¿Qué? Y nadie va elevando ¿Es acusado? Cómo se ha reducido Que lo verán en un futuro Ya van a poner el futuro Guau, eh? Al final ya junto Ya no me ha entregado Pon toda la carrera junto O sea, que le vas a hacer una estrella de Hollywood ¡Creo que sí! Creo que sí Tiene una pista ¡Tienes? ¡Tienes! Vamos a ir Venga tío Ya está en meta, eh? Gracias tío ha habido tramos que eran durillos y eso ya después ha faltado con gasolina pero bueno, para unos briqueños esto no es nada, venga, disfruta hola Triviño, ¿y de dónde vienes? pues vivo en Ronda muchos años, o sea que de aquí, pero soy de Granada bueno, sabrás que vas a ser tercera absoluta, ¿no? sí, y me he perdido, así que llevo unos cuantos kilómetros de más estás haciendo un pedazo de carrerón, me alegro muchísimo, ¿qué te ha parecido la carrera? la carrera es que es preciosa, yo solo corre por aquí, es que Elena, es mucha de nada, vamos a pañar todas y la organización una pasada, así que obvio, ¿llevo una sonrisa? siempre, me alegro mucho, venga, disfruta gracias esta mujer va a cuarta de la general, campeona ¿no? sí, bueno, me han dicho vas a cuarta y seguro que haces primera en la categoría bueno, no sé ¿cómo te llamas? Landín ¿y de dónde vienes? yo vivo en Sevilla ¿pero vienes? pero soy francesa ¿te ha sido la carrera? campeona de Ronda bueno, hace años ¿ah, que ha ganado Ronda? bueno, pero hace años, sí claro, hay que ganarla un año eso, eso hace unos hace tiempo pues enhorabuena, ¿eh? gracias bueno, hoy no voy tan bien, ¿eh? bueno, hoy ganas en la categoría, seguro sí, bueno ¿y a ti cómo te ha ido? yo he hecho tercero ¿que si queda mucho? sí, nada, ¿no? nada, que va, te quedan 600 metros y 20 metros al desnivel venga, ya lo tenéis hecho ánimo toda la carrera presente toda la carrera siguiendo y luego digan que a las mujeres no hacemos nada por los maridos, ¿eh? ya es mira, a su buen ruido hay que ver esto, que a uno lo vive de una manera claro, que sí qué suerte tienes, ¿eh? venga, disfruta, ¿eh? vamos 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 está haciendo un carrerón, ¿eh? y la verdad es que estoy disfrutando mucho no para de sorprender esta carrera, es preciosa, ¿eh? qué cosa más bonita qué bueno a ver, a ver con ganas de llegar ya, ¿eh? y cerquita de la tierra, ¿eh? oh con mucha calma vamos enhorabuena ¿cómo estás, amigo? ¿bien? gracias me llamo Marín Nieve, vengo de Urique eso es gente de otra raza bueno, vas haciendo un carrerón, de verdad, ¿eh? ¿qué te está apareciendo la carrera? muy dura, más dura que otras veces, ¿eh? sí, bueno, más dura y más bonita mucho bueno, aquí todo es bonito el cresteo ese es espectacular no lo esperaba para nada bueno, va a ser séptima de la General ¿qué dices? séptima no, no sabía yo quiero llegar ya sí, bueno, pues mira mira dónde está el pueblo ¿lo ves? ahí vamos, venga bueno, pues voy bien lo que pasa es que en la subida anterior se me ha ido mal un poquito de... nunca en mi vida se me habían montado un poquito los cuádriceps entonces he tenido que reducir un poquito el ritmo y nada, pero bueno habiendo salido desde el final y grabando a toda la gente desde atrás así me ha maravillado qué mérito qué arte qué arte tienes, tío ahí estamos venga, muy bien Pablo ¿cómo te ha ido a ti, eh? ¿has disfrutado? María, de Sevilla dos, de Running Way hemos parado ahí un poquito en el pueblo vamos disfrutando que es lo importante eso es lo importante está haciendo un carrilón está haciendo un carrilón gracias venga, Saura Maica Ivani de Cádiz de San Fernando de la Isla de León preciosa pero venimos los dos a Calambrado bueno pero... la habéis disfrutado, ¿no? sí, hombre y la gente de Genaje precioso ay, me encanta muy bien estoy enamorada enhorabuena ah ya terminando alucinante la primera vez que has hecho que la has disfrutado ¿no? qué bien un poquito lo he pasado malamente las pasarelas que he venido tocado sí pero me he recuperado muy bien, tío mi nombre es David David soy de esta huta pero vengo de este polo la vida está maravillosa ahora estamos en el mejor en el tercer tiempo ya llegando y apurando lo que podemos pero muy bien, muy bien ¿y cómo te ha ido físicamente? ah, bien bien, bien hasta el 44 bien después ya un poco ya sin piernas pero bueno aquí estamos peleando ya está recomendable 100% el Genaje es maravilloso este tío también lo han criado con leche de pantera porque... rubri que soy ¿y qué te ha parecido la carrera? como siempre muy exigente la carrera es muy exigente la verdad lo que pasa que claro el entreno cuenta mucho que tú la hagas más cómodo o menos cómodo esta carrera es un homenaje a los corredores esto es demasiado muy grande cada vez más grande el máximo premio es llegar a la meta ya independientemente de... es que es muy duro esto independientemente del puesto que quedes llegar que la gente te ayuda en estos momentos más en los pueblos son muy amables y te dan todo lo que quieras vamos sin problemas muy bien bueno tío bueno me alegro mucho igualmente encantado ¿eh? oye ¿cómo va? ay qué arte qué arte guau ¿a cuánto estamos? ya está ya en meta sucia el puerto mira qué grupo más bueno me ha hecho Rosa Rosa del puerto pues fantástica fantástica de aquí se va a fraguar algo muy bueno que se queden con las caras de nosotros Joana de San Fernando es un placer porque me he encontrado con ella y me han dado la vida llevo todo el camino con ella ¡Ánimo! 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 ¡Qué bello! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡De niños! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Swap! ¡Sí! ¡ رócalo! ¡Animo! ¡Estás costoso! ¡ie acaba de Greyге! ¡Luestro a paz! ¡Lle está ahoraNO! ¡Llegando con la tripleta de oro! ¡ dale Robe хочу ¡Gracias! Mira, 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 mira ¡Aplausos! ¡Ese abrazo es del cuarto de Santa María! ¡A esa vez, hermanos, no sonido de Luis Pérez! ¡Enhorabuena a esa pifleta! ¡Gané, gané! ¡Mira, mira! ¡Qué maldero! ¡Qué maldero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gané! 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 ¡Viva! 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 Guillermo! ¡Iriana de... de Mallorca! ¿Y qué te ha parecido esto? ¡Genial! Es la segunda vez que vengo. Si no me lo ha gustado, ya no me lo ha venido así. ¡Pues no tienes eso! ¡Va! 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 ¿Va! ¡Va! ¡Va! Hola, ¿qué tal? Estoy un poquillo, tú sabes, tocadito, pero bien. ¿Y tú qué opinas de que pierda peso el explique? Hombre, ya es hora, ya es hora. Hay que ponerse en una dieta blanca. Cuando se entere ir de que él se llevó esto, pues yo...